¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy Nexus HD y hoy estamos en un vídeo más de GTA V Online en el que os voy a dar información sobre algunas cosas que van a poner en el parche 1.10 o 2.0 como lo queráis llamar la cosa es que se han filtrado algunas informaciones como el tema de las casas que sé que vamos a comentar hoy aparte del tema de las casas, bueno, se ha filtrado que el siguiente parche van a cambiar bastantes cosas bueno, no a mal, sino que van a poner bastantes cosas impresionantes como el tema de las nuevas casas puede ser, no estoy seguro, puede ser que vayan a poner lo de los atracos, como ya os digo, no estoy seguro pero lo que sí que sé seguro es que Roxas se está poniendo las pilas para poner todos los máximos DLCs posibles para que cuando saquen el juego para PC sea lo más completo posible ya sabéis que va a ser el nuevo GTA V para PC, todavía no se sabe la fecha exacta pero lo que sí se sabe es que van a poder jugar hasta 32 personas en una misma lobby cosa que es bastante guay, molaría bastante ver ahí a 32 zombies corriendo detrás mío y bueno chicos, nos dejamos un poco de sueños y vamos a seguir con el vídeo bien chicos, lo primero que os quería comentar es que el tema de las casas ha habido muchas especulaciones sobre el tema de qué casas se van a poner y qué casas no van a poner van a poner unas cuantas mansiones, no estoy seguro de cuáles van a poner y cuáles no van a poner el tema es que cuando vais al GTA Online y entrais en internet y os ponéis la página de Lenny Avery, que es una página de venta de mansiones y casas lujosas para la gente que no haya visto esta página, pues digamos que cuando entras en esta página te dice que está en mantenimiento y que no puedes acceder a ella el tema es que cuando vas al GTA Offline, al GTA en modo campaña con cualquier personaje entramos en esta, en exactamente la misma página y nos sale algo bastante curioso y es que esta página no está en mantenimiento por lo tanto podemos ver exactamente todas las casas que hay podemos ver todas las mansiones, con piscinas, con parkings es bastante curioso que hayan puesto también las fotos de los parkings que eso quiere decir que sí que puede ser verdad que algunas de estas casas, como se ha comentado por foros ingleses y españoles que sí que es verdad que algunas de estas casas son las que van a poner para comprar no todas evidentemente, porque hay algunas casas que son demasiado como podéis estar viendo por aquí por las imágenes hay algunas casas que son flipantes y otro temita que os quería comentar y es que hay bueno, se ha comentado mucho también en foros oficiales y en foros ingleses y españoles que hay una zona bastante curiosa en el mapa que está como en construcciones esta zona que está aquí es una zona que está como en construcciones es bastante raro porque aquí se ha comentado bastante que podría ser que construyesen algunas mansiones aquí como en la zona que veis aquí al lado bastante parecidas y una cosa que me ha llamado mucho más la atención es una curiosidad más que nada y es que encontré esta casa que no tenía el letrero habitual el típico letrero habitual de venta y tal no lo tenía, tenía este letrero que era diferente era rojo y blanco y como podéis observar tiene unas letras que pone fore clausure que significa juicio hipotecario no tengo mucha idea de que significa pero bueno y sale un número de teléfono como veis ahí entonces dije voy a llamar por curiosidad a ver que pasa y saqué el teléfono y me dispuse a llamar y cuando llamé sonó el teléfono y escuché lo siguiente no sé si lo he escuchado bien yo pero es que es como un tono de que te coge el teléfono y te lo cuelga ¿no? como alguien que no quiere hablar contigo no estoy seguro de por qué lo hace pero bueno ahí lo dejo y bueno chicos si queréis visitar las casas simplemente pues vais al modo campaña miráis las ubicaciones donde está cada una y podéis ver algunas que tienen piscinas algunas son extremadamente brutales algunas son enormes algunas incluso seguramente las habéis visto en alguna misión y la verdad es que está bastante interesante todo el tema de las casas porque no tengo ni idea de cómo las van a hacer por dentro la verdad es que todas las mansiones son bastante diferentes así que no tengo ni idea de cómo podrían hacerlas por dentro igual están tardando tanto porque están haciendo el interior yo que sé son teorías ya sabéis chicos si tenéis cualquier teoría dejádmela aquí abajo yo intentaré leer los máximos comentarios como siempre hago aunque no comenté mucho ya sabéis que siempre intento mirar los máximos posibles para ver vuestras opiniones y a ver qué pensáis sobre el tema y bueno comentad por aquí a ver cuál es vuestra opinión qué casas creéis que van a ser las que van a salir y aparte de todo esto ya sabéis que podéis seguirme por facebook y por twitter que ya sabéis que siempre voy subiendo fotillos por ahí para reírnos todos juntos y dentro de poco voy a subir algunos concursos como ya comenté en algunos vídeos y y Gracias por ver el video.